Yo quiero agradecer inmensamente a nuestro amigo Pedro Jiménez Sí, a nuestro amigo Pedro Jiménez y también a María de los Ángeles y Ángela Costa que lanzan su proyecto en el día de hoy No, el martes 24 de julio estaremos acompañándolos en Meridian Evans Eso es en la Bolívar, buenos días RD Gracias por invitarnos a este lanzamiento Nosotros sabemos que son grandes profesionales de la comunicación y tanto Pedro como María y Ángela Costa pues prestigian cualquier medio de comunicación del país Enhorabuena para ustedes y ahí estaremos acompañándolos El éxito está asegurado Traje a Chanti Tío, sé darle el micrófono a nuestra compañera Venga, Chanti Eh, señores ¿Por qué Chanti no tenía micrófono? Nunca tiene No sé qué está pasando en este programa Eso es un boicot para que yo no pueda hablar Dígame cuánto hace falta que yo lo voy a comprar A ella no le pone micrófono No, yo lo voy a comprar Es diario que lo hacen Como compré tres cámaras, drone y todo Porque aquí hay que comprarlo todo Cómprale un micrófono a Chanti Exclusivo por ahí Ok, vamos otra vez Traje a Chanti Bueno, señores No, es que yo no me desvirtúo de la información Independientemente de los problemas técnicos En serio, cotícenme eso, eh Eh, quiero hablar, señores, de Don Miguel No hay noticia Todo el mundo sabe que Don Miguel Él, en el día antes de ayer Pues, eh, tuvo y fue testigo Eh, de un percance Realmente hubo un accidente Él no tuvo nada que ver Sin embargo, iba en la autopista Y uno de sus choferes se paró Él también, eh, redujeron la velocidad Para ver de qué se trataba Y si quería, eh, pues, o podía ayudar En esta situación Eso es de dominio público Ahora bien, lo que sí, eh, preocupó a mucha gente Inclusive a los protagonistas de esta información Real Navila Tapia publicó en sus redes Y el mismo Don Miguelo también Se hicieron eco Porque el periódico hoy Había publicado Una información errada Sobre este hecho Ese es el video Eh, donde circuló a primeras horas del martes De, de, de lo que ocurrió Que todo el mundo vio el accidente Hubo un muerto Un señor, eh, de nombre Porfirio Sin embargo, el periódico hoy Había publicado Que, bueno, Don Miguelo sufrió un choque Y en el choque hubo un muerto Real Navila Tapia publicó en sus redes De que iba a demandar al periódico hoy Si no retiraba eso Antes de las 3 de la tarde Antes de las 3 de la tarde Sí, porque tú sabes que Independientemente de lo que sea Eso crea una mala información Una nebulosa Entre Usted tiene que orientarlos a ellos Porque usted es de allá del mismo pueblo Usted tiene que decirle a ellos Que ese periódico sale diario Ajá No es de que el mismo día Te voy a dar hasta las 3 para que desmienten En el mismo medio se hace el desmentido Tú sabes que La fe de rata La fe de rata se llama Sí, pero tampoco el periódico lo hizo Tampoco el periódico El periódico lo que hizo Fue que publicó Una entrevista A modo de aclaración O sea, una aclaración del manager Donde explica cómo ocurrieron Por ahí está dando réplica Sí, sí, sí Pero lo hicieron de una manera muy natural No, nosotros publicamos y fallamos No sé qué Pero el punto es que ya está claro Y lo que me preocupa Y lo que yo digo que qué extraño Porque ya es una información Que se manejaba en todas las redes Todo el mundo Cómo ocurrió eso De venir a decir que Don Miguel Estaba vinculado a esto Cuando simplemente redujo La velocidad Pero Julia Hay otra versión, ¿no? Sí, mira La versión que nosotros manejamos Que es la versión Que Don Miguel maneja también Es la que ha oficialmente ofrecido Él venía con su familia Iba con su familia Hacia San Francisco de Macorís Y vio a la persona Que estaba agonizante en la calle Atropellada Y ellos se iban a parar A darle auxilio Y en ese contexto Es que viene un camión Que viene un camión Y lo choca por detrás Y pasa el accidente Mucha gente se confundió Perdón, Aridio Mucha gente confundió la situación Porque veía en los titulares En redes sociales Que decía Vehículo de Don Miguel O sea, accidenta Hay un muerto Hay un muerto Todo el mundo piensa Que fue que hubo una situación Con Miguel Que publican la información Pero ese título no es justo No es justo Por eso es importante resaltar Lo que ya se arregló Porque es que mucha gente La primera información Que la ve La cree Y no es así Pero tenemos que tener cuidado Perdón, Aridio Tenemos que tener cuidado Con los títulos Porque hay cosas Porque hay cosas Que después Aunque uno quiera arreglar La queda Quedan cenicitas No se pueden Pero mira Yo recuerdo El hermano de Ingrid Gómez Sí O sea, si tú recuerdas Resaltamos Resaltamos El tema del periódico Hoy Que a priori publicó Una información Ha sido un gran acontecimiento En la televisión mundial Que se habla en español El trabajo que se ha hecho Sobre la vida desconocida Y los detalles inéditos Sobre Luis Miguel Pero qué pasa Que hoy En un programa de televisión De Buenos Aires Argentina Las primas de Luis Miguel Han seguido la pista De una supuesta Indigente Que está en las calles De Buenos Aires Y han tratado De desmentirlas Pero ellas tienen Un punto de vista Muy diferente En los videos Se ve la cara De la indigente Y la cara De la señora Bastieri Que era la madre De Luis Miguel Y oh coincidencias Los lunares Que tenía la señora Bastieri En el pómulo derecho Y en la frente Son los mismos lunares Que tiene la señora Te cuento Yo he seguido De cerca la serie Bueno, tú que lo has visto bien De hecho, en Miami Tuve la oportunidad A través de un amigo De conocer al equipo Aparte del equipo Que trabaja para Gato Productions Que es la productora Carla Y bueno, hablamos incluso De una posibilidad De una segunda temporada Que creo que sí va Aunque se ha estado Manejando con misterio Va En la serie De Luis Miguel Creo que en el capítulo 11 Luis Miguel va Hacia un asilo Un sitio De un sitio De, ¿cómo se llama? De envejeciente De hogar de ancianos Porque en la serie Se refleja mucho La preocupación Y cómo le afectó a él La desaparición de su madre A mediados de los años 80 ¿No? Y hay un dato Que agregar Oye, en la serie Se pone mucho énfasis En ese afán de él De buscarla De llamarla Y cómo eso lo cambió Le cambió hasta su actitud Su temperamento Porque la madre ¿Se aclaró alguna vez? Oye, hay un dato Cuando él va al asilo Que se ve de espalda La supuesta madre Y la ve de frente Definitivamente no era ella No era ella Pero hay un dato Contundente finalmente Con respecto a esa señora Acaba de informar La agencia noticiosa LATAM de Argentina Que esa señora Está protegida Por la policía Y las autoridades En un hospital En Buenos Aires ¿Qué pasaría ahí? Pero ellas dicen algo Las primas ahí Sí, las primas expresan Déjame escuchar Porque esto está interesante Quiero aclarar Que nosotros vinimos Con la investigación Antes de que empiece la serie Porque la señora Salió acá en la Argentina Nosotros lo que queremos saber Es nuestra tía Porque tiene todos Nuestros ricos igual No queremos Colgarnos en el piel Porque la verdad Es nuestra familia No nos quiere reconocer No sabemos el por qué Lo hacemos Porque somos familia Para Ivana Basteri El estar unos minutos Con esta mujer En un hospital de Argentina Fue suficiente Para darse cuenta Que lleva su sangre Aunque el acceso A ella ahora está restringido Por una orden judicial Girada en aquel país La verdad Que yo cuando le doy una Que dura Porque todos los rasgos Las características Todo es igual Es igual Los lunares Los lunares Hay tres lunares Que tienen igual ¿Esos lunares dónde están habitados? No sé si me oí El cuello El cuello Y acá en el costado Vamos a pedir el levantamiento De la medida cautelar Y con eso Esperemos que se pueda levantar Y poder acceder A la expediente Y ya poder empezar A ver un poco La cualquiera A ver cuál es la realidad De las cosas Para hoy Ernesto Bien señores Miren Yo no salgo Yo no salgo Del asombro Al ver la actitud Que asume El colegio Dominicano De periodistas Con sus miembros Hemos visto Como en esta nueva Directiva De mi hermano Adriano de la Cruz El profesor El maestro Se le ha dado De lado A periodistas En momentos En que necesitan Realmente Del apoyo De su institución Vimos en días Pasado un caso Similar Y ellos se echaron A un lado Y dijeron Que ellos no tenían Que ver con eso Ahora veo el caso De la periodista Anibel Carrosario Que está siendo demandada Por una situación Que se ha dado En el país Y que todo el mundo Conoce Y el colegio Dominicano De periodistas Aún no dice Ni siquiera Esta boca es mía Entonces ¿Para qué está El colegio De periodistas Dominicanos? ¿Para charchas? ¿Para juergas? ¿O está realmente Para defender Los intereses De los miembros Que allí se congregan? Anibel Carrosario Este show Del mediodía Está contigo Bien Bien Vamos Julio Brevemente Quiero saludar A Abigail Peña Que anda por ahí Anda por ahí Abigail Peña ¿Está el otro Abigail? Está el otro Abigail Por ahí Sí Abigail Peña Nuestro amigo No quiso entrar No quiso entrar Bueno Ahora si entra Se arma Si es verdad Si entra Como que me puedo poner creativo Y armar un colmado No Y hasta sustituir No espérate Está bien Recordarle a nuestra gente Que mañana Mañana tenemos Pequeños grandes talentos Los protagonistas Son los niños Mañana aquí En pequeños grandes talentos Que el show sale Cambio de Abigail Abigail No, no, no El problema Si tú quieres Que se te haga una huelga No propérate Si tú quieres Intenta Lo vamos a someter A prueba Ustedes tienen un sindicato Aprovecharon mi ausencia ¿Y tú crees que estos viajes Que tú damos Se aprovecha Eso mira Ya eso está aprobado Señores Vamos aquí Mira Se ha dado una situación Y es que Revolución Salsera Ha dicho En esta semana Que En la salsa No hay unión Señores ¿Cómo? Que cada quien Anda por su lado Que sencillamente No hay manera De juntarlos En el género Y me voy más lejos Alguien le ha agregado A esas expresiones De Revolución Salsera Que presuntamente Los programas De salsa Tampoco quieren apoyar A los intérpretes De los fines de semana Que ahí sea Ahí Hay una situación Ahí que no está Muy clara Especificaron Que Para tú Colocar un Tema de salsa En la radio Y ponerlo a sonar Hay que invertir Al igual que En un tema urbano Un millón Quinientos mil pesos Y que ya La situación De la salsa Está en picada Que no está Como en años anteriores Y que puede ser Sustituida Con otro género O sea que ellos Prefieren apoyar Los extranjeros Y no los dominicanos Presuntamente No sabemos Si esa es la verdad O sea que existe El cartel De la salsa En el país Se está Se está Ventilando eso Yo no creo Que sea así No lo creo No lo creo Pero Mientras tanto Nosotros haremos Las indagatorias Pertinentes En torno al caso Aquí tenemos Un invitado Muy especial A quien conocemos Hace muchos años Que es nuestro amigo Javier Villamán Un gran artista Que está radicado En los Estados Unidos Javier Así es Y alta de promoción En República Dominicana Así es Lo primero Buenas tardes Dar gracias a Dios Felicitar a Iván A este equipo Maravilloso Que tienes tú En este maravilloso Espacio de tantos años Miguel Ángel Un deseo enorme Saludarte Aridio hermano Ustedes saben El cariño que hay Desde siempre De este servidor Javier Villamán Bueno Estoy de promoción Con mi nuevo tema Que se llama Dominicano por siempre A ritmo de merengue Dominicano por siempre Letra mía Y arreglo Del maestro Ramón Orlando Valoy Y que estás haciendo Para promocionar ese tema Además de los Mediatur Tú vas a invertir También millón y medio Como dicen los Alcenas Yo no creo que pueda No creo que pueda Pero estamos trabajando Con tu calidad se puede Estamos trabajando Muchas gracias De verdad Miguel Ángel Estamos muy esperanzados Yo soy de los que piensan Que el merengue No está en el suelo nada Hacen falta personas Impresionistas en el género Nuevos temas Nuevos cantantes Con algo más refrescante Yo creo en eso Y por eso estoy Haciendo temas Bueno Villamán Te agradecemos Que hayas estado Con nosotros El próximo lunes Voy a hablar Sobre la situación Del merengue Y quienes son Los futuros Y presentes Inversionistas Pregunta ¿Cuál es la pregunta? Adelante Pregunta Que si tiene El gran parentesco Con Elby Crespo ¿Tú eres primo De Elby Crespo Por lo menos ¿Eh? No, no, no Son primos lejanos Muy lejanos Hablan igual Elby Crespo Y yo soy Villamán No, pero búscate Elby Crespo Señores No me pongan creativos Señores Mira El show debe continuar No abrimos de mano No abrimos de mano No abrimos de mano